¿Te acuerdas a ti o empiezas con el higo? ¿Qué? Empiezas ahí con el higo a reparar el daño que tú al niño le estás haciendo también en nombre de Jesús. Ya. ¿No puedes sustentar adentro de espobas, Dios? Fíjese la verdad. ¿Quedan tantas mujeres como el niño quedaron todo arreglados? Yo he reparado el estómago de ella, el abdomen. ¿Ya quedó reparado? No. ¿O qué repararon? En nombre de Jesús. ¡No! ¿Por qué me haces esto? No quiero reparar más nada. Yo estoy cansado de reparar. Termina todo. En nombre de Jesús, de Nazaret, mi señor. ¿Qué te pasa? No quiero reparar nada. Termina. Yo he visto aquí en el abdomen. ¿Por qué me puedes sacar? ¿Por qué me puedes sacar? No quiero, por qué me puedes sacar. ¡Ay, no! ¿Listo? Sí, yo también estoy en el abdomen, estoy... Ok, reparlo. Todo. ¿Quién está ahí? Tú, tú sigue, tú sigue trabajando. Se acaba tú. ¿Qué pasa con el espíritu de gordura? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a quedar? Eso me encargo después más adelante. Sigue así trabajando. ¿Y acaso? Porque termina. Apuesto a Zargollo y todos los demás se quedan. Necesitado. ¿Qué pasa con el espíritu de Maldita? Sí. ambos, tanto la mujer y tanto la mujer, el hijo también como ella si, ya yo me detendí de la tomen de allí ok lo puedo sustentar ante la lengua de Dios, ¿verdad? si yo todo arreglado ya en ambos todos lo puedo sustentar ante la lengua de Dios, ¿verdad? la verdad es que todo arreglado ya ante el trono de mi Señor Jesucristo ¿por qué? yo me lo explico el sexo tu te capró pronto ahí ¿qué? tu te capró pronto ahí esto es la orden yo pero lo que está en tu reino todo lo que está en tu reino